Hola, ¿qué tal? Soy Tom Quirós, me dedico a la realización audiovisual y en esta oportunidad vengo a comentarles sobre lo que fue el registro tanto fotográfico como en vídeo de las actividades y talleres de verano de la Casa de la Literatura, las cuales se llevaron a cabo a inicios de este año 2020. Y bueno, para comenzar les debo explicar un poco sobre cuáles fueron las diversas dinámicas de estas actividades y así también poder mostrarles los criterios de selección de los talleres que veremos que principalmente se basaron en los diversos públicos a los cuales estuvieron dirigidos. Desde hace más de cinco años la Casa de la Literatura viene ofreciendo talleres de verano gratuitos, los cuales están dirigidos a niñas y niños así como a adolescentes. Estos talleres nacen como una iniciativa que pretende brindar una mirada novedosa sobre varios aspectos de la literatura nacional. De tal manera se busca aproximarnos a la literatura desde sus distintos tratamientos y vincular al lector con las obras incluso más allá de las páginas. En el presente año se llevaron a cabo ocho talleres para niños y adolescentes y además se sumaron cuatro talleres dirigidos a docentes y mediadores de lectura. Iniciando con las edades más tempranas, estos primeros talleres son los ofrecidos por la sala de literatura infantil Cota Carvalho. Aquí tenemos el taller El pájaro niño, taller de formación para primeros lectores que está orientado a familias con niños de uno a dos años. Mis primeras lecturas, taller de lectura de tres a cinco años. Contar es encantar, taller de lectura para pequeños curiosos de seis a siete años. Luego de este apartado de primera infancia tenemos el taller de narración oral, de siete a nueve años. El taller del coro Paco Yunque, de siete a doce años. Y también para un público adolescente se presentaron el taller de creación de cómic para chicos de doce a dieciséis años. El taller para hacer canciones para adolescentes de trece a dieciséis años. Y finalmente una propuesta novedosa se dio con el taller había una vez play, taller de creación de cortometraje a partir de un cuento peruano, también para chicos de doce a dieciséis años. En tanto, los talleres asignados para profesores y mediadores de lectura fueron El taller de edición de libros cartoneros El taller de canciones de cuna Duerme Negrito Taller de Quechua Cantado Y el taller de cine para docentes Para la propuesta de exposición audiovisual sobre estas actividades se generó un detallado registro digital Se partió de una revisión de los horarios y fechas de cada taller para definir en cuáles optaría por una cobertura fotográfica y en cuáles otras sería preferente el vídeo También se tomaron en cuenta los temas a tratar en las distintas sesiones Y de manera general se estableció acompañar los procesos de aprendizaje Puesto que cada taller tenía previsto elaborar un producto o presentación final Ya sea de forma individual o grupal de sus participantes Los cuales se mostraron en una ceremonia de clausura a fines de febrero Es de esta forma que se fue construyendo un variado contenido de imágenes y momentos Para producir una muestra audiovisual en torno al desarrollo de los talleres Y bueno, es así como estamos dando por finalizado Este contenido audiovisual sobre los talleres de verano Que se han desarrollado en la Casa de la Literatura Peruana Durante el presente año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!